Drone de reconocimiento enemigo en Bahia Estan ahí abajo de las escaleras demasiado wey Estas en 325, matalos a todos No way Buena wey Gas aproximándose, marcando nueva zona segura El gas está avanzando Esto espera para ahí wey, si quieres No me encanta La zona esta bien lesbiana we Sabe como avanza Atras de ti we Atras atras Hay uno tumbado a la izquierda we Se esta reanimando Cerremos Que vea Ganamos WTF WTF Me mame Awesome Como te vas There we Let's go Camina Camina Camina